La Diksha La Diksha es una transferencia de energía que se transmite por imposición de manos en la cabeza, básicamente. Hay otras formas también, pero básicamente es una imposición de manos en la cabeza y lo que hace es reconectarnos con la fuente. Por eso la imposición de manos, a diferencia del Reiki, que es una pregunta que me hacen siempre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El Reiki tiene una imposición de manos en distintas partes del cuerpo, es toda una sesión y el objetivo es armonizar los chakras. El objetivo de la Diksha es solamente en la cabeza y el objetivo es despertar. ¿Qué significa despertar? Significa terminar con el sufrimiento personal. ¿Y qué significa terminar con el sufrimiento personal? Nosotros, en general, sufrimos por la historia que nos contamos a partir de los hechos. No son los hechos en sí los que generan sufrimiento, sino todo lo que uno piensa a partir de ese hecho, ¿no? Toda esa película. En cambio, cuando nosotros podemos ver la realidad tal cual es, se acaba el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros podemos estar conectados con la fuente, que es lo que hace la Diksha, sacarte los velos de los condicionamientos sociales, los mandatos familiares, lo que la sociedad te dice que a esta altura debería tener, hacer o haber hecho tal cosa o tal otra, todo eso son pensamientos que son los que generan el sufrimiento, no el hecho en sí. Hay una frase que dice Amai Bhagavan, que son los maestros de la Diksha, y dice, el sufrimiento no está en el hecho, sino en la percepción del hecho. Entonces, lo que te ayuda a hacer la Diksha es a mirar la realidad tal cual es. Entonces, a partir de ahí viene una conexión con el todo. Entonces, se va terminando también, que fue lo que en mi caso me acercó a la Diksha, que es el vacío existencial. Esta sensación de sentir que no hay nada que te llene, y que vas consiguiendo objetivos, es decir, voy a ser feliz el día que me case, el día que viaje a Europa, el día que tenga mi coche, y vas consiguiendo todas esas cosas, y seguís sintiendo esa sensación de infelicidad. ¿Por qué? Porque en realidad la búsqueda no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Entonces, esta conexión con nuestro ser superior interno y externo, es lo que realmente da la felicidad. Es esto de vivir con aceptación, y aceptación que no significa decir, bueno, no importa, es lo que hay, no nos estamos refiriendo a eso, sino aceptar la realidad tal cual es. Entonces, cuando logramos hacer eso, se acaba el sufrimiento. Entonces, la Diksha da todas esas herramientas, que es la energía en sí, que genera alegría sin razón, que es ya por el hecho de estar vivo uno está contento, amor incondicional, conexión, unidad. En español, Diksha significa bendición de unidad. Entonces, justamente esto de reconectarnos, de sentirte uno con el todo, con los demás, con los animales, con la naturaleza, eso es una bendición. Y una de las causas de sufrimiento justamente es sentirnos separados de los demás, la sensación de separación. Y por otro lado, la Diksha lo que hace, tiene un montón de enseñanzas, que se transmiten en diferentes cursos, que son estas enseñanzas, que algunas cositas te fui tirando recién, que tiene que ver con aprender a ser un poco más felices, y darnos cuenta de por qué a veces uno sufre innecesariamente. Entonces, bueno, con los cursos, con las enseñanzas, uno va armándose, cambiando un patrón de conocimiento, un paradigma. Por eso acompaña también toda esta nueva era de estos cambios que se están dando a nivel planetario y en general. Acompaña todo este movimiento de cambio de conciencia, de elevar nuestro nivel de conciencia. La Casa La Casa